¿Qué pasó con Soni? Que ya me preguntó él, ahora otro más. Ah, el español, sí. Mirá, yo no soy de andar contando todo lo que hago y lo que dejo de hacer. Con Soni nos comunicamos a través del coach en Eros, si mal no recuerdo. Y a pedido mío, una de las cosas que le dije era que tenía que venir con un español que no fuera catedrático, ni mucho menos, pero que ya tenía que entender bastante más y poderse comunicar. Para un chico joven, culto como se ve que es él, eso no debe significar ningún esfuerzo extraordinario. Y mi pedido a los jugadores, a sus compañeros delante de él, fue precisamente que le hablaran en español todo el tiempo. y eso lo iba a obligar a que, bueno, no entendiste esta vez que la próxima vengas mejor estudiado y si tenés ganas de venir, me parece que es lo lógico, ¿no? que alguien que habla otro idioma se adapte a la selección de un país. Aparte, no es a un club, es la selección de un país. Entonces, bueno, te tenés que adaptar vos al idioma del país al cual pertenecés porque sos nacionalizado y no que el país se adapte a vos. Así que, fue el pedido, creo que ha puesto su buena voluntad. Si le estuviera dando el carné de calificaciones, le diría debe estudiar más. El español, ¿no?